¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva clase y hoy, ¿qué creen? Vamos a estudiar nuestro curso de gramática chévere. Por si no saben, aquí en Easy English TV manejamos dos cursos principales nuestro curso llamado Inglés Chévere y nuestro curso llamado Gramática Chévere. ¿Cuál es la diferencia? Pues en Inglés Chévere vemos todos los temas a profundidad, estudiamos gramática, vocabulario, pronunciación, conversaciones, hay de todo. Y por supuesto necesitamos reforzar este material con un material enfocado hacia ejercicios y esto es Gramática Chévere. Aquí ya no hay explicación, solo es full práctica de ejercicios para que ustedes puedan practicar, pero sobre todo puedan ver que lo aprendido en Inglés Chévere está dando sus frutos. Así que, por si no lo saben, todo este material está disponible y pueden adquirirlos en estos momentos. ¿Cómo hacen? Pues muy fácil, solo tienen que hacerse parte de nuestra comunidad de manera exclusiva. O sea, deben hacerse miembros. ¿Cómo me hago miembro, teacher? Pues puedes irte a mi canal de YouTube, Easy English TV, darle clic al botoncito Unirse y elegir la opción Estudiante Oro. O también puedes hacerlo a través de mi página de Facebook que se llama Easy English TV dando clic en la opción Suscribirse para que formen parte exclusivamente de mis suscriptores VIP de Easy English TV. Si tú te conviertes en un suscriptor VIP, vas a tener acceso a todo este material y no te vas a arrepentir porque tiene más de 800 páginas, viene para que practiques un montón y vienen todos los temas del inglés. Así que, aprovecha ya mismo. Chicos, antes de iniciar con la sesión de hoy, vamos dándole like a esta transmisión, dale me gusta, me encanta, me importa, corazoncitos para que podamos llegar a más estudiantes que como tú quieran aprender este lindo idioma. Y ahora vamos a iniciarnos sin antes recordarte que, porque la práctica hace al maestro, bienvenidos un día más a Gramática Chévere, un curso de Easy English TV. Bien, ¿qué tema nos toca ver el día de hoy? Future Perfect, o sea, el futuro perfecto en inglés. Ya tenemos la explicación completa en YouTube, así que hoy a practicar lo aprendido, chicos. Vamos con Future Perfect for Affirmative Sentences, o sea, el futuro perfecto para oraciones afirmativas. Let's complete the following sentences using the future perfect. Completemos las siguientes oraciones utilizando el futuro perfecto, ¿ok? Number one. By the time he's thirty, he fifty films. Y el verbo es make. ¿Cómo sería esta oración, pero utilizando futuro perfecto? Bueno, si no lo recuerdan, esta sería la respuesta. By the time he's thirty, he will have made fifty films. Recuerda que como esto es el futuro, utiliza will, pero como es el futuro perfecto, utiliza el auxiliar have. Y por supuesto, un verbo en pasado participio. Por eso, ahí dice, para cuando él tenga treinta, él habrá hecho cincuenta películas. By the time he's thirty, he will have made fifty films. Ahora repite después de mí. By the time he's thirty, he will have made fifty films. Yes. What about number two? To Europe by the end of the year. To Europe by the end of the year. Y el verbo es travel. ¿Qué significa viajar? ¿Cómo será esto en Future Perfect? Pues sería, they will have traveled to Europe by the end of the year. O sea, ellos habrán viajado a Europa para fin de año. Para cuando sea fin de año, ellos habrán viajado a Europa. Please repeat. They will have traveled to Europe by the end of the year. Yes. Next, number three. By midnight he... All the alcohol in the house. Y el verbo es drink. O sea, beber. Bueno, ¿cómo sería entonces? By midnight he will have drunk all the alcohol in the house. O sea, para la medianoche él habrá bebido todo el alcohol en la casa. By midnight he will have drunk all the alcohol in the house. Repeat. By midnight he will have drunk all the alcohol in the house. Next, number four. I am the rest of the book by tomorrow evening. I am the rest of the book by tomorrow evening. Y el verbo es read, o sea, leer. Por lo tanto, esto sería, I will have read the rest of the book by tomorrow evening. Yo habré leído el resto del libro para mañana por la mañana. Esto es future perfect. I will have read the rest of the book by tomorrow evening. Now, what about number five? On October 18th, they were married for 50 years. So, what do you think? The verb is the verb to be. In future perfect, ¿cómo sería esto? On October 18th, they will have been married for 50 years. O sea, para el 18 de octubre, ellos habrán estado casados durante 50 años. Please repeat. On October 18th, they will have been married for 50 years. Yes. What about number six? When the exhibition finishes more than 100,000 visitors. Y el verbo es sí, que significa ver. Por lo tanto, esta oración utilizando Future Perfect sería Cuando la exhibición finalice más de 100,000 visitantes la habrán visto. ¿Ok? Repeat. When the exhibition finishes, more than 100,000 visitors will have seen it. Yes. Excellent. Next one. Number seven. By the time we get to the party, they mmm the cake. Y nuestro verbo es eat, o sea, comer. Esta oración en Future Perfect sería By the time we get to the party, they will have eaten the cake. Para cuando nosotros lleguemos a la fiesta, ellos ya habrán comido la torta. Please repeat. By the time we get to the party, they will have eaten the cake. What about number eight? At this rate, you mmm all your money in two months. Y el verbo es spend, lo cual significa gastar. At this rate, you will have spent all your money in two months. Es decir, a este precio tú habrás gastado todo tu dinero en dos meses. At this rate, you will have spent all your money in two months. Repite. At this rate, you will have spent all your money in two months. What about number nine? By tomorrow morning, she mmm all the house. Y el verbo es clean, o sea, limpiar. Esto en Future Perfect quedaría como By tomorrow morning, she will have cleaned all the house. What about number ten? She mmm all the English grammar when she finishes her studies. Y el verbo es learn, o sea, aprender. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta en Future Perfecto? Pues vamos a decir, She will have learned all the English grammar when she finishes her studies. Ella habrá aprendido toda la gramática del inglés cuando ella acabe sus estudios. Please repeat. She will have learned all the English grammar when she finishes her studies. Yes. Very good job, guys. ¿Cómo les fue con estos ejercicios? Estos ejercicios son del Future Perfect, o sea, del futuro perfecto, pero en el modo negativo. Igualmente, chicos, recuerden que si ustedes no han visto la clase, nosotros tenemos una explicación muy, pero muy detallada sobre Future Perfect en oraciones afirmativas. Lo encuentran con el nombre de Inglés Chévere 215 en YouTube. Y allí les va a salir cuándo utilizar Future Perfect, la estructura, un montón de ejemplos. El día de hoy lo que estamos haciendo es practicar lo que ustedes ya han visto en Inglés Chévere a base de puros ejercicios. Chicos, y recuerden que estos ejercicios están en mi libro de gramática chévere y la explicación está en el libro de Inglés Chévere. Para los que quieran obtener este material, también pueden hacerlo a través de Instagram. Visitenme en Instagram como EasyEnglishTV y denle clic al botón suscribirse para que sean parte de mis suscriptores VIP de EasyEnglishTV. ¡Los espero! Vamos a continuar y ahora nos toca Future Perfect en negativo. O sea, el futuro perfecto en oraciones negativas. Vamos a completar las siguientes oraciones utilizando el futuro perfecto para oraciones negativas. Por ejemplo, número uno. I'm sorry. By next week, I... The report. Y tenemos que el verbo es finished. Obviamente, como todas son oraciones negativas, le hemos añadido a la partícula not. Pero ya sabes que esto debe cambiar, ¿verdad? Quedaría como won't en lugar de not por ser futuro. Bien, entonces la oración completa sería I'm sorry. By next week, I won't have finished the report. Disculpa. Para la próxima semana, yo no habré acabado el reporte. No habré hecho tal cosa. ¿Ok? Please repeat. I'm sorry. By next week, I won't have finished the report. What about number two? Julia... The emails by tomorrow morning. Y nuestro verbo es sent. O sea, enviar. Julia... Won't have sent the emails by tomorrow morning. Julia no habrá enviado los correos para mañana por la mañana. Please repeat. Julia... Won't have sent the emails by tomorrow morning. Next, number three. John... The office by 3 p.m. John... The office by 3 p.m. Y el verbo es clean. Esto en Future Perfect sería... John... Won't have cleaned the office by 3 p.m. O sea, John no habrá limpiado la oficina para las 3 de la tarde. Please repeat. John... Won't have cleaned the office by 3 p.m. Yes? What about number four? We... New stock by June. Y el verbo es order. ¿Ok? Por lo tanto, la oración completa en negativo sería... We won't have ordered new stock by June. Nosotros no habremos ordenado nueva mercancía para junio. ¿Ok? Repeat. We won't have ordered new stock by June. What about number five? They... The article in the afternoon. Y el verbo es write. O sea, escribir. Nos piden una oración en negativo. Obviamente sería... They won't have written the article in the afternoon. O sea, ellos no habrán escrito el artículo en la tarde. Repeat. They won't have written the article in the afternoon. What about number six? Bye. Next week. I... The customers. Y el verbo es meet, que es reunirse, encontrarse. Entonces, esta oración en futuro perfecto sería... By next week, I won't have met the customers. O sea, para la próxima semana yo no me habré reunido con los clientes. Repeat. By next week, I won't have met the customers. Yes. What about number seven? She... The meeting by 5 p.m. Y el verbo es organize, o sea, organizar. Por lo tanto, la oración sería... She won't have organized the meeting by 5 p.m. Ella no habrá organizado la reunión para las 5 de la tarde. Repeat. She won't have organized the meeting by 5 p.m. Next, number eight. By tomorrow, he... Mr. Smith. By tomorrow, he... Mr. Smith. Y el verbo es call, llamar. Por lo tanto, esto sería... By tomorrow, he won't have called Mr. Smith. O sea, para mañana él no habrá llamado al señor Smith. Repeat. By tomorrow, he won't have called... Mr. Smith. Next, number nine. We... The documents by 6 p.m. Y el verbo es read, o sea, leer. We won't have read the documents by 6 p.m. Nosotros no habremos leído los documentos para las 6 de la tarde. Repeat. We won't have read the documents by 6 p.m. Next, number 10. You... The prices before the meeting. Y el verbo es receive, o sea, recibir. You won't have received the prices before the meeting. Tú no habrás recibido los precios antes de la reunión. Repeat. You won't have received the prices before the meeting. ¿Ok? ¿Cómo te fue con las oraciones negativas del futuro? Bueno, perfecto. Como puedes notar, en este caso vas a necesitar de won't. Won't es el auxiliar para el futuro. ¿Ok? En lugar de will, ahora utilizas won't. Igualmente, si quieres ver un montón de ejemplos extras, tengo una clase en YouTube completísima al respecto. Búscala como Inglés Chévere 216. Y allí te va a salir todo lo relacionado a Future Perfect in Negative Sentences. ¿Bien? Chicos, no olviden compartir esta clase. No olviden darle like. Sus reacciones son muy, pero muy importantes porque nos ayudan a seguir creando este contenido gratuito para ustedes, que lo hacemos con mucho cariño aquí, desde Easy English TV. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar y ahora nos toca yes or no questions. O sea, preguntas de sí y no. ¿Ok? Let's complete the following yes or no questions using the future perfect. Vamos a completar las siguientes oraciones, que son las preguntas de sí y no, pero con el futuro perfecto, como lo venimos haciendo. Bien. Entonces, el número uno, number one, says, You finished the report by the deadline. ¿Ok? Bueno, finish es el verbo y you es el sujeto que nos piden utilizar. Por lo tanto, esta oración en futuro perfecto como pregunta sería, ¿Habrás acabado el reporte para la fecha de entrega? ¿Ok? ¿Ok? Will you have finished the report by the deadline? Repite. Will you have finished the report by the deadline? Recuerda que como esta es una pregunta, el will va adelante, no como en los anteriores casos que va después del sujeto. Next, number two, hum, hum, by, lunchtime. Hum, hum, by, lunchtime. Y el verbo es get, nuestro sujeto she. Por lo tanto, la pregunta quedaría como, Will she have got home by lunchtime? O sea, ¿ella habrá llegado a casa para la hora del almuerzo? Una pregunta, ¿cierto? Now, repeat. Will she have got home by lunchtime? Yes. What about number three? Hum, 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 everything by seven. Y el verbo es do, que significa hacer. Nuestro sujeto you. Por lo tanto, la pregunta sería, Will you have done everything by seven? Ok, tú habrás hecho todo para las siete. O sea, cuando salen las siete y habrás hecho todo. Repite. Will you have done everything by seven? Excellent. What about number four? His exams when we go on holiday? ¿Cuál crees que será la pregunta completa utilizando el Future Perfect? Pues está fácil. Vamos a decir, Will he have finished his exams when we go on holiday? O sea, ¿él habrá acabado sus exámenes cuando él se vaya de vacaciones? Repite. Will he have finished his exams when he go on holiday? ¿Ok? Next one. By the time it gets dark. Y nuestro verbo es arrived. Por lo tanto, la oración, la pregunta sería, Will we have arrived by the time it gets dark? ¿Habremos llegado para cuando oscurezca? Repite. Will we have arrived by the time it gets dark? Así de fácil, chicos. ¿Qué tal les fue con el Future Perfect para preguntas de sí y no? Recuerden que las preguntas de sí y no, pues se responden con yes, I will, no, I won't. Pero si quieres ver la explicación, la estructura, el paso a paso, visita en YouTube Inglés Chévere 217. Tú pon así y ahí te va a salir explicadísimo parte por parte. Y si quieres, también puedes ir a la playlist que tenemos en YouTube para que le des clic a Inglés Chévere y comiences a ver desde la primera clase. Inglés Chévere 1, Inglés Chévere 2, Inglés Chévere 3, Inglés Chévere 4 y te van a salir todos los temas paso a paso porque de repente tú el día de hoy te topaste con este en vivo y dijiste, no, este tema ya está muy avanzado para mí, yo necesito algo más básico. Pues anda a YouTube y coloca Inglés Chévere y te va a salir desde el primer tema para que vayas pasito a pasito, ¿ok? Bien, ahora chicos vamos con Information Questions que son las preguntas de información. Let's complete the following Information Questions using the Future Perfect. Vamos también a completar las siguientes oraciones utilizando el futuro perfecto pero en preguntas de información, ya no las que comienzan con will, sino las que comienzan con WH word. Por ejemplo, when, everything, y nuestro verbo es do, hacer. En este caso, en futuro perfecto, la pregunta completa sería When will we have done everything? O sea, cuando nosotros habremos hecho todo, ¿ok? When will we have done everything? Repite. When will we have done everything? What about number two? How long your boyfriend when you get married? How long your boyfriend when you get married? La respuesta o en este caso la pregunta completa sería How long will you have known your boyfriend when you get married? ¿Por cuánto tiempo habrás conocido a tu enamorado para cuando te cases? Repite. How long will you have known your boyfriend when you get married? Number three. When... ¿Cuándo habrás completado el trabajo? When will you have completed the work? Repite. When will you have completed the work? Yes. What about number four? Why? The cleaning by six. Y el verbo es finish. Acabar, culminar, terminar. Entonces, la pregunta completa sería Why will she have finished the cleaning by six? ¿Por qué ella habrá acabado la limpieza para las seis? O sea, para cuando sean las seis. Please repeat. Why will she have finished the cleaning by six? What about number five? How long? In this company when you retired. Nuestro sujeto, you. Nuestro verbo, the. Esto en futuro perfecto sería How long will you have been in this company when you retired? ¿Por cuánto tiempo habrás estado en esta compañía para cuando te retires? O para cuando te jubiles. Yes. Repeat. How long will you have been in this company when you retired? Yes. Ok. Excellent. How was that? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? En este caso, el futuro perfecto para preguntas de información. Ya sabes que las preguntas de información son diferentes a las preguntas de sí y no. Y básicamente lo que la diferencia es que en este caso te están preguntando el por qué, el cuándo, el dónde, el con quién, el por cuánto tiempo. O sea, tienes que dar mayor detalle. Igual si tú quieres ver más al respecto, te recomiendo que visites en YouTube la clase que se llama Inglés Chévere 218. Porque allí te sale el tema. Y tú dirás, teacher, para todos tienes un video. Claro que sí. Para afirmativo, un video específico. Para negativo, otro. Para preguntas de sí y no. Para preguntas de información. Todo tiene un tema y unas clases y una explicación muy, pero muy detallada. Aprovecha que este curso es gratis, que lo puedes ver cuantas veces quieras, que puedes descargar los videos, que puedes seguirlo desde cualquier país. Porque ya saben que es un curso muy completo. Y lo único que tienen que hacer es adquirir el material. El material sí tiene un costo, pero pues es un costo mínimo. La verdad es un costo muy, pero muy económico para que todos puedan acceder a él. Si quieres obtener todo el material, tanto de Inglés Chévere como de Gramática Chévere, anda a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV. Dale click al botoncito de unirse y elige la opción Estudiante Oro. O también puedes ir a mi página de Facebook que se llama Easy English TV. Buscas el botón de suscribirte y te conviertas en un suscriptor VIP de Easy English TV. También puede ser por Instagram. Si tú eres más de Instagram, anda a mi cuenta de Instagram, Easy English TV. Busca el botón suscribirse y te conviertes en un suscriptor VIP. Solo los suscriptores VIP son los que obtienen el material para que tengan así el PDF a la mano y puedan practicar. Obviamente esto les va a resultar súper útil. Bueno chicos, esta ha sido la sesión de hoy. Full práctica sobre Future Perfect, Futuro Perfecto. Ya saben que pueden seguirme por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. En todas las redes sociales con el mismo usuario. Y los que quieran, pues ya saben que tienen que convertirse en miembros VIP para tener este material de full calidad en sus manos. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver. I'll see you next time. Bye. 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 Bye.